Les voy a contar la historia de lo que sí. Por favor, Pedrito. Resulta que el escorpión dorado es muy famoso porque tiene unas entrevistas en un camionete. Entonces, a mí, varias veces me invitó, pero a mí personalmente no me gustaba la forma en que él entrevistaba, o no me gustó como entrevista, porque siento que es muy zoés. Y se lo he dicho. Ese es su peculiaridad. Pero ese es su chiste, ese es su forma de ser y su estilo. Y con esto que tiene su máscara, pues entonces, y la gente le encanta, porque además hay cola que le piden para subirse a la camioneta con eso. Bueno, varias veces me invitó y yo dije que no. Y de repente un día vino aquí, se sentó allí y yo estaba sentado ahí. Y no sé por qué yo estaba muy susceptible y yo sentí que se burló todo el programa de mí. Hasta con Lineth me enojé porque, como es íntima de él, estaba sentada así. Y Lineth te fue así. ¡Ah! Levantaba las piernas y enseñaba a los calzones. ¡Ay, no! Los calzones no las piernas. El caso es que, bueno, ya, se fue. Pero a mí me quedó un resquemor terrible porque me sentí muy agredido, me sentí muy mal. Tontamente, mi estado de ánimo no estaba... No, 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 a ver, ese fue tu momento y eso no es tonto. Eso fue lo que tú sentiste y es válido. Y luego ha pasado el tiempo y digo, bueno, yo por qué estoy peleado con este muchacho. Luego regresó otro día, ¿no? También al foro. Ah, vino aquí a promover su programa. Entonces yo me salí a la cabina para no estar cerca de él. Pero luego estuve recapacitando porque estoy enojado con ese señor. Si no me hizo nada más que burlarse. Pero bueno, ya se burló. Ya se acabó. Y entonces hoy fuimos a ver su programa que se llama El Círculo del 1%. Que se ve que va a estar muy interesante. Que se estrena próximamente en junio. En Azteca 1. El formato es brutal. La escenografía es increíble. Y además hay 100 concursantes sentados en un círculo. Y esto fue lo que pasó. Él sabía que tú ibas a ir, pero no sabía lo que iba a ocurrir cuando se encontraran. Y pasó esto. Él estaba nervioso también, ¿no? Sí. Tengo visitas y no puedo creer quién vino. Fíjate que me preguntaron, ¿quieres ir? Y yo dije, sí, sí quiero ir. Porque ya quiero limar las perezas con este señor. Pedro Sola, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Exactamente, ya estoy consciente. Tú estás consciente de lo que estás diciendo. Tú estás diciendo, estás consciente. A ver, dame la mano. Es que este es un momento épico. Ándale. Nos damos la mano, el escorpión. Y Yolanda Monteston Gómez. Pedrito, ¿fuiste a un retiro espiritual o qué es lo que cambió en ti? No, de repente se piensa que para qué estar disgustado con alguien. O sea, yo no tengo por qué. Soy muy feliz en la vida para tener disgusto contigo. Te portaste mal conmigo. Bueno, te portaste mal. Tú te portaste mal conmigo, Pedrito. No, no, no. Yo no me porté mal contigo. Yo nada más no quise ir a la entrevista de la camioneta. Pero yo llegué a tu programa como un ser de luz. No, no. Y tú me recibiste... No, no, con un ser de luz, no. Con tu carácter medio enojado. Me hiciste unas cosas horribles. Ese día lloré. ¿Por qué lloraste? Pues por lo que tú me hiciste. ¿Estabas en tus días o por qué? No, no más porque yo soy muy sensible. Eres muy llorado. No, fíjate que no. Entonces... No sé, ese día no pudo. O sea, el escorpión dorado hizo derramar lágrimas. Pero muchas. Bueno, las pude contener porque como soy buen actor, entonces tuve un llanto contenido. Ah, pero yo nunca te he hecho nada. No, yo sé. Y aparte soy un compañero mucho tiempo. Muy bien. Muy feliz para mí. Y luego llegamos al foro. Llegamos adentro del foro. El foro está increíble, la dinámica del programa me encantó. El foro es brutal. Ahí entramos. Como aplaudía a la gente, pues yo aplaudía. Yo me aplaudía a mí, no a los demás. Ellos a ti, que eres la estrella. Ellos a ti, que eres la estrella. Y tú eres la pati chapoy. Y dice Peter, yo no me consigo la estrella y el otro. Porque no estoy largo, largo. A mí la reina Isabel saludaba así. A ver, escuchan, ¿escuchan? Yo solo soy yo. ¡El lucho en lodo! ¡Sí! 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 ¡Eso! 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 No, ya veo el público maravilloso aquí. Pero es un chorra. ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! Pedro Sola, comprometete. ¿Estarás con el escorpión al volante? ¿Sí o no? ¡Ay, Dios! Ahí lo hubiéramos dejado. ¡Sí! Sí, de acuerdo. Buena idea. ¡Eso! Yo también te aplaudo. ¡Qué bueno que te lo hiciste muy bien! No, ahí estoy. Eres muy generoso. Y me sentí. No, pero fíjate que me sentí. Te quito un peso de encima, ¿no? Sí. Pues no un peso de encima, pero sí me quité como algo que traía ahí un... Atorado. ...resquemor que no era necesario. Sí, sobre todo porque además conocemos al personaje y al hombre que está detrás del personaje desde hace muchos años. Sí, que es otra persona. Alex Montiel es un señor como todos. Y de repente el personaje del escorpión. Pero entonces, pero yo por alguna vez, algún momento me sentí agredido a lo tonto. Y ya. Mañana la entrevista. Sí. Porque Casta hizo llorar al escorpión. Le tiró una pregunta que qué barbaridad. Nos dejó a todos. Sí, a mí me quedé castelado, Castañeda. Lo hizo llorar. Fue una pregunta nada más. Pero me dio un gusto. Ay, no soy. No, no es cierto. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.